Ya nos bendiga, hermanos, bienvenidos a Un Momento con Dios. Vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de Proverbios y recibamos lo que Dios tiene para nosotros a través de esta palabra. Dice así, hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y escudiñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva del camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas heredas son torcidas y torcidos sus caminos. Será alfibrado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus heredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirán las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Es impresionante todo el libro de proverbios, los consejos tan específicos, tan directos que nos da para que nosotros recibamos lo que viene de Dios y que eso nos dé sabiduría de lo alto. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, hay condiciones que nosotros debemos cumplir. Hay condiciones que debemos cumplir para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dice, si recibieres mi palabra y guardares mis mandamientos. O sea, tenemos que cumplir lo que Dios nos manda. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudineares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué hacemos buscando esto por otro lado? El mundo llama sabio a alguien que tiene mucho conocimiento. Ese no es sabio, según la palabra de Dios. Porque la sabiduría viene de Dios. Y es completamente diferente la sabiduría del conocimiento y la inteligencia. Puede ser alguien que no tenga mayor conocimiento, pero es sabio en su actuar, porque el sabio es el que sabe hacer lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Es el sabio, no es insensato, es lo que es sabio. Hacer las cosas bien iluminado por Dios, porque guarda la palabra de Dios. Dice, entonces conocerás el temor de Jehová. Y dice, de Jehová viene la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia. De Él viene. Hijo mío, si recibieran mis palabras. Recibamos esto de parte de Dios. Si recibimos sus palabras y estamos atentos a sus mandamientos para cumplirlos, entonces Él nos va a llenar de su sabiduría. Él nos va a dar entendimiento. Nos va a dar la inteligencia que necesitamos para nuestro actuar, para nuestra vida cristiana. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Necesitamos conocer y tener ese temor reverente que nos habla la palabra que nosotros tenemos que tener a Dios, reconociéndolo a Él como el único soberano digno de toda honra, gloria y alabanza. Rey de reyes y Señor de señores. El único Dios verdadero. Cuando nosotros lo reconocemos a Él, estamos atentos a Él, nos depositamos ante Él y cumplimos sus mandamientos. Entonces, descubrimos quién es Él y Él nos da de Él para nosotros. Nos llena de su amor para que tengamos amor. Nos llena de su misericordia para que tengamos misericordia. Nos llena de sabiduría para que actuemos sabiamente. Nos llena de su inteligencia para que seamos inteligentes en nuestro actuar, en nuestro hablar. Todo esto viene de Dios. Así como toda dádiva y todo don perfecto. Así que vamos a platicar con el Señor. Vamos a alabarlo, a glorificarlo, a darle gracias y a entender ese temor de Jehová. A pedirle que queremos guardar sus mandamientos, que queremos vivir conforme a Él le agrada. Haciendo las cosas que a Él le gustan. Agradeciendo porque hemos alcanzado misericordia a pesar de nosotros mismos. Alcanzamos misericordia. Alabémonos, que en nuestra boca haya alabanza, que de nuestro corazón salga alabanza al único que es digno de recibirla. Y pongámonos a su disposición para que Él nos llene de su sabiduría, de su inteligencia, de su conocimiento, que entendamos el temor de Jehová. que nos dé todo lo que tenemos que tener para tener un buen testimonio. Para que los que nos conozcan y nos vean honren a Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestra vida, para no ser piedra de tropiezo. Así que vamos y presentémonos ante Dios y pongámonos a su disposición. Alabémoslo, glorifiquémoslo y bendigamoslo. Vamos, hermanos. Dios los bendiga.